El presidente municipal, Carlos García Villaseñor, mostró disposición de abrir las puertas a Guanajuato para que deposite sus desechos sólidos urbanos en el relleno sanitario de Silao, mientras se ataca el incendio del basurero a cielo abierto en la ciudad capital. Así lo dijo en entrevista al hablar de las condiciones en las que se encuentra el sitio de disposición final en Silao, en como dato con una empresa particular que posee la titularidad de la concesión del servicio público básico. Nosotros actualmente hemos estado insistiendo con Meola con que hagan el confinamiento, con eso evitas que se pueda prender un relleno sanitario, porque vas poniendo trituras en la basura, confinas, trituras en la basura, confinares, echas capas de terpetate arriba de la basura y luego con los tubos de gas haces que el gas circule. Entonces hemos estado con esta precaución. Ahorita yo mandé al equipo de protección civil a revisar esto. Al abordar la situación de la ciudad de Guanajuato, el alcalde consideró que esta no contará con las condiciones para mantener la prestación del servicio, por lo que se está a la espera de que el alcalde solicite el respaldo del ayuntamiento silaoense. Guanajuato no va a tener donde tirar basura y yo creo que estamos esperando que el presidente nos hable para ver cómo poder soportar la basura de Guanajuato. Estamos en discusión y con condiciones, sí, solo sí, bueno, pues ellos traen la basura para acá y cumple con las condiciones de disposición que nosotros tenemos. El incendio comenzó la noche de lunes y no ha sido apagado por completo. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.